¿Cuál es su percepción? ¿Por qué ahora más que nunca es fundamental mostrar ese apoyo entre mujeres? Es fundamental generar alianzas. Yo siempre digo que emprender es muy difícil, pero es mucho más difícil si intentas hacerlo solo o sola, sin aliados. Entonces, en este caso, creo que como mujeres hemos tenido unos resultados extraordinarios, al menos en cómo nos hemos unido para levantar la voz sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Por una parte, creo que el que nos apoyáramos entre mujeres era parte de la construcción social de que entre las mujeres no nos caemos bien o competimos entre nosotras, porque en realidad, ¿quién dijo eso? O sea, ¿quién dijo que nada más había un espacio para una directora de marketing en todo el país? Por Dios, o sea, ¿cuántas empresas estás ahí? Si no hay, la creas. O sea, creo que creo que es como ese sentido de competencia creo que fue resultado de una construcción social a la que yo no me suscribí y a la que ya esta generación no se está suscribiendo y decidimos que esa ya no es nuestra realidad. Yo personalmente sí he sufrido muchísimos obstáculos, como en mi proceso de ser líder y llegar a ciertos puntos en los que he querido llegar y muchos de los obstáculos que he sufrido han sido creados por mujeres de otras generaciones y eso a mí me duele como en el sentido de sororidad porque yo jamás como he vivido esa dinámica y esa construcción y creo que es un resultado de otra época en la que se vivió y en la que se tenía que competir porque sí había pocos puestos o porque la realidad era de tal manera o para llegar a ciertas posiciones de poder pues había que hacer cierta tener ciertas actitudes. Me parece que eso ya tiene una fecha de expiración y me parece fascinante e increíble lo que se está generando entre las mujeres saber y aceptar que no estamos compitiendo entre nosotras y que entre nosotras podemos construir cosas fascinantes salen cosas muy interesantes y las mejores aliadas mentoras, amigas de todo siempre son mujeres que han pasado por el mismo camino que tú o están pasando por el mismo camino que tú y es el mejor eco del mundo poder escuchar a alguien más y comentar no nos dedicamos a lo mismo pero te aseguro que si nos sentamos tres horas tenemos un millón de cosas en común por las experiencias que hemos vivido y creo que de ahí podemos nutrirnos muchísimo y aprender un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!